Saludos queridos creativos Dalia Grullón como siempre con un nuevo vídeo en mi canal Dalia Creativa. A continuación les comparto cómo elaborar este delicado adorno navideño lleno de magia, sutileza, delicadeza y que dará ese toque único y diferente a tu árbol o decoración navideña. Espero que te guste y gracias por suscribirte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.